De esta manera quedaron los tres vehículos tras el choque en el sector de Yotala, altura comunidad de cabezas en la carretera Sucre a Potosí, que según informe policial el hecho se registró en horas de la mañana de este martes. Del accidente se tiene una persona fallecida, mientras que los heridos se encuentran recibiendo atención médica. Ponen en conocimiento a la ciudadanía que lamentablemente la mañana de hoy se tiene un hecho de tránsito con consecuencias fatales. Una persona se tiene el deporte con una persona fallecida. Este hecho se ha suscitado en la carretera entre Sucre y Yotala, a la altura del surtidor El Grifo, donde hacía una múltiple colisión. Un vehículo que se dirigía hacia Potosí. Lamentablemente ha habido un choque, una colisión frontal con una volqueta que subía del lado de Yotala y detrás de este vehículo se encontraba una motocicleta que lamentablemente yo logró también colisionar con el vehículo.